Ahí sí. Listo. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Otra vez bienvenidos a La Tertulia, en nuestro primer programa del segundo semestre. Hoy estaremos hablando de un tema que creo que es conocido para muchos por películas, por algunos libros, pero muchas personas no sabían cómo se llamaba. Se llama literatura distópica. Alguien preguntará qué es la literatura distópica. Y tenemos que partir desde la utopía. Distopía es el antónimo de utopía. Entonces, ¿qué es la utopía? La utopía es algo que nosotros sabemos o que nosotros vemos como lo mejor, como lo esencial o como lo ideal. Entonces, desde hace mucho tiempo se viene hablando del antónimo, porque la utopía no existe. La utopía, en términos literarios, es como el gobierno o la sociedad ideal, la sociedad que todos deseamos, la sociedad que queremos que el gobierno nos esté bien con nosotros, digámoslo así, que la salud sea buena, que la educación sea buena, que todo en la sociedad funcione. Y la distopía hace que todo eso sea llevado al extremo. Entonces, muchas veces hemos visto, por ejemplo, en cuestión de cine, vemos, por ejemplo, los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre es la distopía al gobierno que cree que todo está bien. Entonces, los Juegos del Hambre hacen o nos hablan acerca de todo lo que el gobierno, todo lo que el gobierno, el contrario de lo que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, en los Juegos del Hambre hacen que la gente se mate para darle entretención al público. Ahí en los Juegos del Hambre, una obra literaria que fue llevada al cine, hacen que el gobierno central, que son los estados, se dividan en provincias, creo que es, y cada un personaje de cada provincia va a una arena a matarse con otros y solo queda uno, que ese sería como el campeón. Entonces, ahí fue donde apareció todo este tema del Sinsajo, de Sinsajo 1, bueno, todo este tema. Entonces, para hablar de la distopía, hoy tenemos un tema que es muy bueno y que se ha visto mucho en esta época de pandemia. Pues hay muchas personas, muchos fake news en la red que nos dice que se va a acabar el mundo, que ese es el principio de que se acabó la humanidad, que ese es el principio del declive de la humanidad. Y eso es distopía. La distopía es hacer creer a la gente que todo se va a acabar, hacer creer a la gente que algo es el inicio del fin. Entonces, de ese tema vamos a hablar hoy. Y tenemos obras muy representativas. Yo sé que hay muchas personas que conocen todas estas obras, pero de pronto no sabían cómo se llamaba ese tipo de literatura. ¿Por qué escogimos la literatura distópica? Porque quisimos tocar ese tema de acuerdo al momento que estamos pasando hoy con la pandemia. Entonces, nos pareció interesante ver lo que estamos viviendo y llevarlo a lo que desde hace mucho tiempo nos están contando los libros. Hay personas, hay escritores, hay muchas obras literarias que hablan acerca de esto. Entonces, hay escritos de 1600, 1700 que hablaban que más adelante la humanidad se iba a acabar o que las catástrofes no se iban a acabar, iban a acabar con la humanidad. Y hay muchos textos, como dije, que hablan acerca de eso. Entonces, nos pareció interesante. Ustedes se preguntarán por qué estoy hoy yo solo. Estamos a la espera de la contratación de la compañera Laura Isaza. Ya pronto estará con nosotros. Y dentro de ocho días vamos a hablar acerca de una de las obras más representativas de la literatura distópica, que es 1984, de George Orwell. Este libro, para adelantarles un poquito, habla acerca del control político como en figura del gran hermano, del que todo lo ve. Siempre estamos vigilados. Esa obra fue escrita en el 59 y hablaba en 1984. O sea, casi 30, 40 años más allá de lo que él escribió. Y en realidad lo que estamos viendo es que sí está pasando lo que él escribió. Entonces, ahí es donde uno dice, la distopía también trata un poquito como de ciencia ficción. ¿Qué puede que se dé? ¿Cómo puede que no se dé? En la mayoría de sus libros sí se da. Voy a hablar un poquito acerca de las diferencias de las distopías que hay. La distopía se caracteriza por ser, por estar envuelta en varias ramas. Entonces, la distopía está envuelta o hay distopías políticas, que es control social, totalitarismo y cultura de masas. Ahí es donde les hablaba acerca de George Orwell, la obra de 1964, que es en particular su énfasis en el régimen de Stalin, narrando sobre un único big brother o gran hermano que todo lo ve. Y que ese libro fue publicado como ciencia ficción y terminó siendo un clásico del género. Por eso, nosotros, dentro de ocho días, quisimos, Laura, la compañera y yo, quisimos abordar este tema, abordar este texto, porque creo que es el pilar para hablar de la literatura distópica, ¿cierto? También tenemos uno que se llama Nosotros, de Yevgeny Samatin, publicado en 1921. Y es una crítica claramente al régimen soviético y hace referencia al fascismo de Mussolini. Yo por acá tengo un texto, un pequeño fragmento de este libro y les cuento como la hipnosis de este libro. En este libro, los hombres eran tratados por números. Entonces, el protagonista tenía un número y resulta que esa distopía se, digámoslo así, se vio afectada porque el protagonista se enamora de una persona y esa persona pues ya cambiaron como todo el tema, cambiaron como todo lo que veían o lo que venían dando, que eran como estar subyugados al poder, estar subyugados a lo que quería todo este gobierno. Y ellos con el amor fueron saliendo de todas esas leyes y de todas esas cosas que les colocaba el gobierno. Entonces, voy a saludar acá a algunos compañeros que están presentes para pasar a dar, a leer un poco acerca del tema de, a leer un poco acerca del tema de esta de nosotros. Les repito, no quise hablar de 1984 de George Orwell porque ese es el tema dentro de ocho días. Ese es el texto bandera que vamos a tener dentro de ocho días. Entonces, no, no, no quise hablar como de ese tema. Ya Laura, Carolina y yo dentro de ocho días hablaremos. Entonces, voy a saludar un momento a Jorge Gómez, a Lina Zapata, a Claudia Marcela Londoño, a Mauricio González, a Adolfo Trujillo, a Laura, que nos dice excelente este tema. La distopía nos invita a preguntarnos qué futuro nos sugiere las inclinaciones del presente. Yo creo que a este, a esta situación y todo lo que hemos vivido, pues muchos libros, muchas investigaciones nos dicen que el futuro de nosotros va a ser catastrófico. Está el cambio climático, está todo el tema del calentamiento global, está todo el tema de la diferencia de clases sociales, está todo el tema de los poderosos y los no poderosos. Entonces, creo que va a ser, creo que va a ser una, si lo vemos desde ahora, si lo vemos distópico, va a ser el fin de muchas personas. O sea, el fin de, el fin de, de, de nuestro medio ambiente, porque eso es lo que nos han hecho creer y eso no lo sabemos. Yo creo que eso también es distopía. Y con todo este tema de la pandemia, creo que eso nos ha hecho como replantearnos mucho más y ha hecho que, que la gente piense en realidad que esto sí es el inicio del fin. Vemos en, eh, vemos en las noticias que el, el medio ambiente, eh, la naturaleza volvió como a tomar, eh, parte de lo que, de lo que ella se merecía. Entonces, ahí es donde uno se pone a pensar, venga, en realidad sí, sí es verdad lo que, lo que, lo que nos han dicho en los libros, lo que nos han dicho en las investigaciones. Entonces, sí, como dice la compañera Laura, es como las inclinaciones del futuro, pero lo que nos está llevando al presente. Y creo que es, es un tema, es un tema difícil. Es un tema difícil. No muchas personas están, están de acuerdo con esto, porque muchas personas ven el, el, el declive de la, de la humanidad y eso creo que es un, un tema muy, como podemos decir. O sea, es un tema que no a mucha gente le gusta. O sea, es un tema que, que da susto pensar que todo se va a acabar. Da susto pensar que, que la vida, que la vida nos puede, se nos puede acabar. Ahí dicen que, eh, nos quedan, no sé, como 50, 70 años en estos días estaba leyendo. Entonces, creo que, que es un tema que, que sí, no, sí nos pone a pensar mucho. Entonces, para que hablemos acerca de, de esta obra, de distopía política, esta obra que se llama Nosotros. Voy a hablar de, 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 en la ciudad de Cristal y Acero del Estado Único, separada por un muro del mundo salvaje, la vida transcurre sometida a la inflexible autoridad del bienhechor. Los hombres número, lo que les dije ahorita, trabajan con horarios fijos, siempre a la vista de todos, sin vida privada. El yo ha dejado lugar al nosotros. El narrador de este diario íntimo, D-503, mire como, como en esta, en esta obra, no tienen nombre, sino que tienen un número y una letra. Es el constructor de una nave interestelar que deberá llevar el universo, el bienaventurado yugo de la razón. Pero se enamora. El amor equivale a la rebelión y el instinto sexual al deseo de libertad. Aunque tras expirarle a D-503, el ganglio cráneano de la fantasía, el estado sedentario, entrópico, salga victorioso de la conspiración. Allende sus muros, siguen los hombres normales de energía, que generarán nuevos insurrectos. No existe ni jamás existirá la última revolución. Entonces, lo que les estaba hablando, cómo dos personas se enamoran y creen que el amor equivale a la rebelión y el instinto sexual al deseo de libertad. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. O sea, muchas personas creen o están seguras que el amor, la unión, ser compañero, ser amable, eso nos va a llevar o nos va a soltar de toda esta represión que tenemos por parte del Estado, por parte del dinero, por parte de las grandes potencias. Entonces, me voy a permitir a leer un fragmento de este libro. Voy a leer como el capítulo 3 que se llama La falda, el muro, las tebles y las leyes. Entonces, acá dice. Los grafitos proceden del mismo elemento, C, el carbono. Sin embargo, que transparente y claro es el diamante y cómo brilla. Seguramente ustedes se quedarán exhaustos al recorrer las páginas de la guía itinerario. La tabla de las leyes de horas, sin embargo, convierte a cada uno de nosotros en el euro de acero de seis ruedas, en el euro del gran poema. Cada mañana nosotros, en la región de millones, nos levantamos como un solo hombre. Todos a una misma hora, a un mismo minuto y a un minuto tiempo y a un mismo tiempo. Todos como un ejército de millones comenzamos nuestro trabajo y al mismo instante lo acabamos. Y así, fusionados en un solo cuerpo de millones de manos, llevamos todo al unísono en un segundo determinado por la tabla de las leyes. La cuchara, los labios y al mismo segundo paseamos. Nos reunimos en torno a los ejercicios de Taylor en los auditorios y nos acostamos. Quiero ser absolutamente sincero. La solución absoluta definitiva del problema dicha, es decir, que la felicidad no la hemos hallado aún. Dos veces por día, de las 16 a las 17 horas y de las 21 a las 22 horas, el gigantesmo organismo se divide en células individuales. Estas son las horas fijadas por la tabla de las leyes para el asueto personal. Durante estas horas, usted podrá observar el siguiente panorama. Unos están sentados en sus habitaciones, detrás de las cortinas cerradas. Otros pasean al compás metálico de la marcha por las avenidas. Y otros aún están detrás de sus escritos, como yo en estos instantes. Pero creo, no importa que me llamen un idealista o un fantasioso. Creo firmemente que cierto día, tarde o temprano, hallaremos también un lugar para que esas horas en la fórmula general y que entonces la tabla de las leyes abarcará la totalidad de los 86.400 segundos del día. Miren cómo este pequeño fragmento de este texto nos habla acerca de lo que vivimos. Nosotros nos vamos, trabajamos y estamos regidos a las leyes y trabajamos. Y simplemente estamos dispuestos a tener personas personales ya en nuestra casa. Pero durante todo el día estamos pegados a una institución o pegados a una oficina o pegados al gobierno, a lo que el gobierno quiere hacer de nosotros. A lo que el gobierno nos dicen que hagamos. Entonces mire que no se diferencia mucho de lo que estamos viviendo. Y esta obra fue publicada en 1921. Hace casi 100 años. Y mire la gran similitud que hay de esos 100 años a esta época. Quiero saludar un compañero, Martín Leonardo Rocha, que nos dice 50 años para llegar al colapso total. Y nos saluda de parte del Fondo Editorial y un compañero que se llama Aruaco Aruaco. Dice, excelente, gracias por el espacio. Aprovecho para invitarles a participar de este estudio colombo-chileno, de los lectores de la ESIFI en Colombia. Bueno, un saludo para Aruaco. Entonces, vamos a hablar, vamos a seguir hablando de las distopías. Ya hablé de la distopía política. También está la distopía tecnológica-científica. Que esto nos está hablando de la genética, de las personas superiores, de todo esto. Que hay muchas obras. Por acá me encuentro una obra que mucha gente creo que conoce que está en Netflix. Que es una serie que se llama The Black Mirror. Y esto advierte sobre los efectos indeseados que la tecnología puede generar en la vida humana. En un futuro cercano, tomando como base la forma en que los usuarios interactúan con los distopíos actuales. El género distópico se ve reflejado claramente en cada uno de sus capítulos. Que nos guardan relación de continuidad entre sí. Y esto es lo que siempre nos han hablado desde hace mucho tiempo. Que nos han hablado de que la tecnología se va a voltear en contra de nosotros. Que va a llegar un momento en que la tecnología y la ciencia va a ser de nosotros sus esclavos. Y eso siempre nos lo han dicho desde que empezó como todo el tema de que todo tiene que ver con ciencia. Eso siempre nos lo han dicho. Acá nuestra compañera Laura por el Facebook nos dice Este paralelo entre la distopía y la utopía pone sobre la mesa la libertad para pensar. Galeano es un texto. El derecho al delirio expone imaginarios absurdos, como la misma distopía. Invitándonos a vivir sin miedo. Bueno, eso del derecho a pensar lo vemos todos los días. ¿Cuántas veces vemos que una persona por pensar diferente es atacada? Una persona por pensar diferente o por creer que estamos mal, lo tildan de revolucionario. Eso lo vemos todos los días en sociedades como la de nosotros. Que en realidad vivimos como la distopía muy de cerca. Nosotros siempre vemos como Suecia, Suiza, Dinamarca como la utopía. Como lo que queremos que nuestro gobierno sea, pero en realidad nosotros estamos viviendo en la distopía. Porque siempre estamos en desacuerdo con el gobierno o siempre creemos que o estamos seguros que el gobierno está en nuestra contra y que está a favor de unos pocos. Pero de la clase media baja no está a favor. Entonces es una distopía que vivimos todos los días y siempre nos queremos asemejar a esa utopía de sociedad que es los países desarrollados. No sabemos qué problemáticas puedan tener esas personas, pero de eso trata la distopía. La distopía habla de las problemáticas que tienen las sociedades en desarrollo o en vía de desarrollo, como lo dice este texto o este término fue creado por Tomás Moro. Y me llamó mucho la atención porque esta persona habla que las sociedades, él describe una sociedad ideal con niveles mínimos de crimen, violencia y pobreza. Entonces es como la sociedad de nosotros tiene un nivel mínimo de crimen, bueno, un nivel muy máximo de crimen, un nivel de violencia que vemos todos los días y se nos volvió paisaje la violencia en este país. Y también vemos la pobreza, la pobreza creo que es de las cosas que siempre nos han puesto de primero para tratar de superarnos, pero también como para manejarnos a nosotros por medio de ese flagelo. Entonces siempre nos dicen la pobreza, la pobreza, Colombia es pobre, Latinoamérica es pobre, pero Estados Unidos es rico, Europa es rico, pero nosotros siempre estamos metidos en la pobreza. Entonces la distopía la estamos viviendo todos los días. Por acá está el compañero Jorge Gómez, que nos dice, algunos consideran que el primer libro distópico es Los viajes de Gulliver, sí, muy bien. Jonathan Swift, publicado en 1726, esto es debido a que esta novela de aventuras en mundos fantásticos o gigantes y enanos oculta en realidad una crítica a la sociedad de la época en forma de fábula humorística. Sí, los viajes de Gulliver están catalogados en la distopía humorística o satírica. También en esa distopía están los mercaderes del espacio, los cuales hablan de que las grandes potencias, de que las grandes corporaciones, de que las grandes empresas son los que mandan el gobierno o son los que mandan el mundo. No los gobiernos, sino las grandes potencias y las grandes corporaciones. Y vuelvo a decir, eso es lo que estamos viendo, eso es lo que vemos, cómo esas grandes potencias o esas grandes corporaciones nos han llevado al consumismo. Y el consumismo también es una distopía. A nosotros nos venden un celular y a los dos meses están sacando otro celular mejor o están sacando otro celular que creemos que tiene más cosas del que nosotros tenemos. Nosotros como sociedad colombiana, creo que una población muy pequeña ha llegado a ese consumismo desaforado de estar comprando celular cada año. Pero hay sociedades, la sociedad europea, la sociedad americana de Estados Unidos, pues me refiero a esa sociedad que compran celulares cada año, dañan un celular y simplemente pues, ah bueno, entonces compramos otro. Nosotros no hemos llegado a ese, porque creo que a nivel monetario no nos da, pero creo que sí, sí vamos como para ese, para ese, ese paso. Acá también está Nidia Gómez Ramírez que nos dice, la deshumanización puede ser una característica de la distopía al tratar a ser humano como cosas y olvidar su dignidad humana. Sí, las grandes potencias creen que el ser humano simplemente es un robot o simplemente es un ente que va caminando por la tierra haciendo lo que ellos quieren que hagamos, entonces esa es la distopía que estamos viviendo todos los días, es la distopía que nosotros como sociedad colombiana vemos a diario, si nos vemos, si ahondamos un poquito más en el tema de la distopía y vemos las noticias, eso es distopía, eso es lo que está ocurriendo. Porque lo que decía ahorita, siempre nos comparan con esas sociedades grandes, esas sociedades desarrolladas y a nosotros nos comparan como no, nosotros vamos en vía de desarrollo, pero con lo que pasa con la distopía que estamos viviendo, pues nunca vamos a ser desarrollados. Por acá también, para que ya cerremos, el tema es muy amplio, o sea, el tema es una cosa que nos podemos quedar hablando acerca de esto mucho tiempo, pero ya debemos cerrar, Laura Carolina nos dice, un mundo feliz de Aldous Huxley, también describió esa sociedad consumista hedonista, eso es una sociedad que la distopía nos ha llevado a lo que somos y nos va a seguir llevando y nos va a seguir haciendo creer que en algún momento todo esto se va a acabar, en algún momento todo esto va a llegar algo, una pandemia como la que estamos viviendo, una catástrofe, ambiental, un gobierno, un gobierno, la tecnología, por eso lo que estamos hablando de todas las distopías, todo esto en algún momento nos va a acabar porque desde hace mucho tiempo se está hablando de esto, se está hablando de cómo va a ser la sociedad en un futuro, de cómo va a ser nuestro mundo, cómo va a ser la raza humana, qué interacción vamos a tener con la tecnología, la ciencia, en qué tanto o en qué poco nos va a afectar para nuestra vida, nosotros ya vemos que un celular, o mucha gente lo llama así, es la extensión, un computador, es la extensión de nuestra oficina, de nuestro trabajo, la tecnología, creo que sin la tecnología no podríamos vivir, o puede que sí podríamos vivir, pero nos hicieron creer que es muy necesaria, entonces esa es la distopía de la que hablamos, ¿tecnológica o científica? Yesida Espinosa nos pregunta, ¿hay literatura colombiana, textos, relatos, novelas distópicas? En la investigación que yo hice, no encontré ninguna novela colombiana distópica, si de pronto algún compañero, ah bueno, por acá el compañero Jorge Gómez nos dice, el cuento de la criada de Margaret Atwood, publicada en 1985, no sé si es colombiana, pero como les dije, en la investigación que yo hice, no vi ninguna obra literaria colombiana ni latinoamericana, casi todas son europeas y casi todas son americanas, de Estados Unidos, pero si hay muchas series de televisión, si hay muchas películas que nos hablan acerca de la literatura distópica, o que nos hablan de la distopía, les vuelvo a mencionar, están los Juegos del Hambre, está Maze Runner, está Matrix, Matrix es como uno de los pilares de la distopía, que nos hace creer que todo está en el mundo tecnológico y que nosotros vivimos, pero en realidad estamos pegados a unas mangueras, estamos pegados a unos cables, los cuales hacen creer o nos hacen soñar que somos inmortales, que volamos, que podemos correr rápido, que podemos pelear contra 20, 50, 80, entonces está lo que hablaba de Black Mirror, que también está en Netflix, eso es distopía, a ver cuál más hay así que se ha reconocido, los Juegos del Hambre ya lo dije, Maze Runner, Divergente, Divergente también es una distopía que nos habla de cómo la vida se va a acabar, bueno están todas las películas que dicen que Nueva York se va a acabar, eso es distopía, está 2012, el día después del mañana, creo que se llama el terremoto de San Andrés, de San Andreas o de San Andrés, bueno hay muchas películas, hay muchos libros acerca de este tema, que lo que les decía al principio, ya los habíamos conocido, pero no sabíamos cómo se llamaba, o de pronto no nos habíamos adentrado, hablar acerca de este tema, Martín Rocha nos dice, la tecnología cumplió una función dependiendo del servicio que le demos, sí, sí, o sea yo estoy de acuerdo con eso, pero también en lo que hablábamos de la distopía, nos hacen creer que la tecnología es completamente necesaria, y de acuerdo a la tecnología hemos visto muchos avances en la humanidad, hemos visto muchas cosas que nos parecían increíbles hace 20, 30 años, cuando vemos por ejemplo a las personas que nos gustan los Simpsons, cuando veían que en un capítulo que ellos colocaban como una especie, si es un teléfono con videollamada o un reloj donde se podían contestar llamadas, eso para ellos en ese tiempo era una distopía y ahora lo estamos viendo, ahora nos movemos por videollamadas, ahora si no fuera por eso no estaríamos acá hablando y haciendo esta tertulia, que me siento muy contento de volver así como nos decía la compañera Marcela Posada, qué bueno que nos volvamos a encontrar, claro que sí, es un espacio de cultura, es un espacio de literatura, es un espacio donde aprendemos cada vez más, y para mí que nos toca, que me toca investigar acerca de estos temas, es un espacio que me llena mucho, acá Jessy de Espinosa nos dice, además de la obra de Tomás Moro, ¿qué otras obras contemporáneas de literatura utópica recomienda? Jessy, la obra de Tomás Moro es una obra de casi de 1600, obras literarias, pues te puedo recomendar, 1984 que la vamos a tocar dentro de ocho días, te puedo recomendar esta Mercaderes del Espacio o La Guerra de los Mercaderes, que es de Frederick Paul y Cyril Kronblut, que habla acerca de lo que decía de las corporaciones grandes y cómo todas estas corporaciones y todas estas potencias, todas estas potencias del consumismo nos han llevado o nos irán llevando a medida que la humanidad vaya avanzando, entonces todo se rige por lo que ellos decían o por lo que ellos quieren que hagamos. ¿Qué otras obras te puedo recomendar? Lo que te decía, hay muchas series, está Black Mirror que te habla de la distopía, está el cuento de la criada, que el compañero Jorge Gómez nos lo recomendó y quiero terminar, me voy a despedir de los compañeros, con una obra de George Orwell, que creo que es como el padre de la distopía, que se llama Rebelión en la Granja, un fragmento de Rebelión en la Granja. Acá la compañera Laura Carolinista nos dice, quizás hemos neutralizado tanto la distopía que aquí lo nombramos realismo mágico, el término distopía se origina en el siglo XX con todos los peligros de la Guerra Fría, sí, está totalmente de acuerdo. Martín nos dice, viaja a las estrellas, la serie original hace un despliegue de tecnología que hoy en día es vigente. Jorge Gómez, distopía colombiana, para Yesid que nos estaba preguntando, el desmemoriado de Fabio Martín, en el novela editorial Mirada Malva. Bueno, Yesid, ahí está, ahí está tu... En realidad yo no la había encontrado, pues hice una investigación y no la había encontrado, pero bueno, ahí está, ahí está, tenemos a Jorge Gómez y a Martín, que son unos grandes lectores, personas que saben mucho, que las podemos encontrar en el fondo editorial y en la biblioteca de Floresta del ITM. Y ellos nos van a recomendar libros de todos los temas, porque en la tertulia siempre han participado, siempre han participado y les agradecemos mucho. Entonces, para terminar, quiero leer un fragmento, como les decía, de Rebelión en la Granja, de George Orwell de 1945. Pronto se sueltó un multo. Los cuatro cerdos esperaban temblando y con la culpabilidad escrita de cada surco de sus rostros. Napoleón les exigió que confesaran sus crímenes. Eran los mismos cuatro cerdos que han participado cuando Napoleón abolió las reuniones de los domingos. Sin otra exigencia, confesaron que estuvieron en contacto clandestinamente con Snowball. Desde su expulsión, colaboraron con él en la destrucción del molino y convinieron de entregar la granja animal al señor Frederick. Agregaron que Snowball había admitido confidencialmente que era agente secreto del señor Jones desde muchos años atrás, cuando terminaron su confesión. Los perros, sin perder tiempo, le desgarraron las gargantas y entre tanto Napoleón, con voz terrible, preguntó si algún otro animal tenía algo que confesar. Las tres gallinas, que fueron las cabecillas del conato de rebelión a causa de los huevos, se adelantaron y declararon que Snowball se les había aparecido en sueños incitándolas a desobedecer las órdenes de Napoleón. También ellas fueron destrozadas. Luego, un ganso se adelantó y concedió seis espigas de maíz durante la cosecha del año anterior y que se las había comido por la noche. Luego, una oveja admitió que hizo aguas en el bebedero, instigada a hacerlo, según dijo, por Snowball. Y las otras dos ovejas confesaron que asesinaron a un viejo carnero, muy adicto a Napoleón, persiguiéndole alrededor de una fogata cuando tosía. Todos ellos fueron ejecutados allí mismo y así continuó la serie de confesiones y ejecuciones hasta que una pila de cabares yacía a los pies de Napoleón y el aire estaba impregnado con el olor de la sangre, olor que era desconocido desde la exposición de Jones. Bueno, ahí les dejo este pequeño fragmento de Rebelión en la Granja de George Orwell. Es muy bacano, es muy bacano el texto y habla mucho de todo lo que estamos viviendo, de lo que es nuestro gobierno, de lo que son los gobiernos. Vámonos que la distopía son gobiernos totalitarios, son gobiernos que quieren meterle al pueblo, que quieren meterle miedo, que quieren meterle terror para que no crezcamos, para que siempre vayamos en vía de desarrollo, para que nunca seamos desarrollados. Entonces, quiero mandarle un saludo a los compañeros que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias. Están invitados a la tertulia dentro de ocho días. Se llama 1984 de George Orwell. Y bueno, nos vemos dentro de ocho días. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.